¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21 a YouTube Chiriquito Inside. ¿Qué tal Fermín? ¿Qué tal David? ¡Hola! Aquí estamos, hoy estrenando pues nuevo setup. ¡Setups! Nuevo formato, ¿no? A ver qué tal se nos da. No, así viene el icono ya, Fermín, ¿o qué? Yo creo que sí, un Ronaldo Nazario igual que allá. Ojalá, ojalá. Bueno, hoy tenemos unas recompensas muy guapas, ¿vale? Porque tenemos un equipo de la semana con jugadores muy interesantes, como Esebaran, como Memphis Depay, como Kimpembe, que a la gente no le gusta, pero Kimpembe a mí si me toca, no está nada mal, ¿eh? Más un sobre que es una maravilla de dos jugadores de más 85, que no lo quiero gafar, pero suele ser caminante. Vale, ya lo has gafado. A mí me ha faltado, me ha faltado, porque ya no lo iban a meter, pero ese gol de Mendy, un Mendy central encima que iba a ser, iba a estar muy, 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 muy chocho ese, ¿eh? Lo que pasa es que me dijo David que a lo mejor lo meten en la semana que viene. Sí, eso no hay por Twitter. La gente igual vea ya para el fin. Yo cuando vi que Mendy era titular y encima meten el gol, digo, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, Mendy central, lo que puede ser, ¿no? Puede ser lo que le falta a la gente para estallar el mando, ¿verdad? Perdón. Totalmente. Así que nada, venga, vamos a abrir las recompensas de FUT Champions, a ver si hay algo de suerte con los rojitos. Ahí está un fantástico oro 2 con 17 victorias. Logramos, por supuesto, en el último partido, con suspensión. Vamos, venga. Ah, claro, ok. Estas son las mejoras, son las mejoras más 81. Venga, vamos al primer player pick, va. Venga, parando. Unos cuantos, ¿eh? Dale ahí. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Venimos arriba. Bien, bien. Además, no estábamos. O sea, es que ni le he dicho en que teníamos este gol en el equipo a la semana, así que perfecto. ¡Oder, Sterling! Tú me dirás, hoy ya no podemos llorar. ¿Es que va media tiene de todo el equipo a la semana? Sí, sí, sí. Y no, es mejor. Venga, y ahora en este, sí que sí, va dando Kimpembe. Uno de los dos, por favor. Uno de los dos. Bueno. Esto es Gabriel Paulista, si era a tener 75 de ritmo, a mí me serviría, ¿eh? Diría que quitando a Gabriel Paulista y Sterling, los otros jugadores han sido los mismos, diría. ¿No? Ah, sí. Pues sí, sí, sí. Bueno, ¿qué abrimos? ¿Abrimos primero las mejoras o los sobres? ¿Qué queréis? Ábrete las mejoras, si no que las tienes ahí ya, ¿no? Venga, vamos a abrir las mejoras, venga. A ver si un futbolista estaría muy bien. Camavinga. Venga. Camavinga. Camavinga nos sirve. Venga, por mi nuevo bigote. Venga, Camavinga. Oye, oye. Pero, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Está maravilla, ¿no? Te han tocado la play. Este formato nos gusta, Fermín. Te han tocado la play, Manolo. Venga, pues Berratti Berratti el primero, ¿no? 86 de media, pues sin dudar A ver Venga, siguiente mejora De momento la mejora bien, ¿eh? Una, un caminante Siguiente Vale Hay algunos que algunas cartas salen como con un cuadrado Gris, tío, por detrás, no sé por qué De más media o algo así GG La verdad es que no sé por qué sale Pero Venga, seguimos con la mejora De momento un caminante Imagina, es único Bueno, tengo la cocada Valiendo, valiendo, media 85, firmando A mí me sirve, eh, todo lo que pasa No, no, yo lo firmo Ya lo sabéis A Sterling, mételo en el equipo, tío Hazle un equipo a Sterling, ¿eh? Sí, porque encima es inglés y tenemos a Quain, Ronny ¡Oh! Por cierto, buenísimo Ronny No, yo no lo he probado todavía ¿Trap o Gerard Moreno, chicos? Da igual, ¿no? Yo por posición y por nacionalidad te diría Gerard Moreno Sí Gerard Moreno Oye, de momento muy bien, ¿eh? Sí ¿Te imaginas que realmente lo que nos estaba fallando Era que lo estábamos haciendo ahí en modo presencial? Por eso le da vergüenza a los jugadores pues no salernos Sí ¿Y ahora que estamos aquí de manera, sabes, un poco más online Nos sale Ronaldo Nazari? Sí, ojalá Ronaldo Torres Si nos hagamos cualquier cosa Pero el niño me podría gritar bastante, ¿eh? A ver, tal Venga Yo quiero que el futuro está, chicos No sé cómo lo véis vosotros Pero yo quiero que el futuro está Yo quiero saber quiénes van a salir esta semana, tío Pues yo creo que seguro salen Ansu Fati Y Jimmy Barty cambiante Pero bueno Tú, tío Me voy a hacer llegar a 300 Pero qué maravilla de mejoras Qué maravilla de mejoras Para hacer 10 mejoras 110 jugadores Hasta luego Pero bueno, de momento Ojo, ¿eh? Bueno Mir mal, vamos Maravilloso Seguimos Bueno Vacío Emrechan Pero si es que A mí no nos salió dos caminantes Y un panel 85 No todo iba a ser bueno Hombre, claro Más Sterling, ¿no? Oye, que es que lo de Sterling Todavía no lo hemos asimilado Y está muy, pero que muy bien, ¿eh? De verdad Yo creo que el mejor Sin duda A ver, yo Yo prefería Varane Es que el Sterling Prefieres a Varane Pero el mejor de todos Por la media y por todo Era Sterling, ¿no? Sí, sí, sí Es que yo ni me he acordado de Sterling, tío Yo tampoco Es que ya cuando sale Varane Ya todos los ojos van directamente a placer, ¿sabes? Sí, sí Pero bueno, es que No sé si Bueno, venga, última mejora Tiene hasta unos Grandes números de De tiro y demás A ver si nos sale los sobres El bueno de De Rafael Ah, mira, otro medio Y aquí Otro medio Otra media Otro medio ¿Lautaro o Artur? ¿Lautaro, no? Sí Yo lo de la men Venga, pues Lautaro Maldito la caset ¿Cómo le odio? Bueno, pues ¿La mejora de Pick más 81 Merece la pena? Pues aquí hemos visto que sí Dos caminantes Yo la he matado Sí, me deja la pena En cuanto las hagas tú, David Si las hagas yo también Seguro que nos sale Yo qué sé Todos 81 Tres paneles Bueno Igual que Varane Sí, que nos salió Empezamos Sobre jugadores de top de oro Chicos Vamos Venga, son 10 sobres Algo tiene que salir Este es el intransferible No sirve Nada No camina ¿Y este es panel o no, Fermín? Pues No Neto Pero me ha costado a mí también, eh Te digo No, yo no me había ni enterado Yo no me había ni enterado A las 12 jugadores Para la siguiente mejora Brilla No, camina, tío De verdad Es panel Panelea, panelea Es que Panel español me da igual A no ser que sea Carvajal O Carvajal es caminante Carvajal este año caminante Tiene 86 Bueno, que se ha funcionado Nos podemos quejar Porque nos podemos quejar De todo Pero vamos Que ya Hoy en el vídeo de hoy Ya poca cosa podemos decir Como triple panel, eh Triple panel O sea, Manolo Vamos A partir de ahora Vamos a abrir Vamos a abrir así virtualmente, tío O sea, qué suerte A ver, hay que decir Que este era el sobre mágico En el que me salió Cristiano Entonces Esto me sabe a poco No eres sobre mágico De un cristiano backlit De un cristiano backlit Diferencias Diferencias No, camina Pero sí es panel Es panel otra vez, tío Joder, macho Por lo menos, mira Te está llevando media Para el club, eh Los paneles están cayendo Callejón 84 Bueno Bueno Cayeti Ni tan mal, chicos Ni tan mal Tan mal Le sirve Mejor que nada Yo es que Yo ya estoy pensando en Sterling Solo Solo me acuerdo de Sterling Y me vengo arriba Tu cabeza está pensando Ya en cómo meter el equipo A jugar, a jugar, eh Te toca jugar ahora Sí, sí Además luego, David Me vas a tener que ayudar Con plantillitas A ver a Fermín Que se le ocurre Me va a tener que fechar un icono Por ahí para dar químicas A Torres A Torres, ¿no? Este no es ni panel ¿Verdad? No, no, no Ojo que ya sé verlo Gracias, Fermín Por tus clases magistrales, eh Sí, hombre, ya No pasa nada Cuando está acabando el FIFA Está feo que no lo sepas Me deves un icono Por esas clases Venga Pero te dejo que lo elijas Player pick de icono Ojalá, tío Esa es la leche que lo sacasen, eh Player pick de icono, tío Sí Que no valdrían, eh Bueno No, y que te valga igual hacerlo Yo que sé Mínimo que te salga O sea, que no te salga tan rentable En plan, yo que sé Un millón Y esperaos que queda el sobre guapo Que va a salir W85 por gafarlo Pero queda el sobre guapo Mira, voy a hacer una cosa Igual ese es el problema Voy a ponerme corazoncitos de fondo, ¿vale? Venga, vamos A ver si Vamos a ver Camina Camina Vamos Vamos Inglés Delante del centro seguro Harry Kane O Bardi Ay, Bardi Que me ha tocado antes Es transferible encima, ¿no? Sí, pero es que este Yo creo que va a ser transferible también No lo sé Es que no lo sé La petada Y yo solo Y va a ser cambiarme en forma Los parazoncitos Ay, sí Ah, no Es transferible Y Ziyech, 85 Bien, bien, bien No, no, ni tan mal Bien Bien A ver qué Mejora Irrepentido por ahí Dani Olmo Sí Ah, mi canalio otra vez Venga, va Adiós, Bardi Y esto, venga Bueno, pues oye No está nada mal No está nada mal Hoy no nos quejamos La fiesta del delantero inglés Nos ha tocado hoy Pero bueno Bueno chicos Pues nada Vamos a despedir el vídeo Con esta maravilla de sobre Con un Steven Gerrard Ya que son todos ingleses Sí, sí Que la verdad es que Este sobre está muy guapo Este sobre Deberían poner uno a la semana Algo Richard Light Sí, ya Ha sido sin querer Así que venga chicos Abriendo sobre Doble jugador de más 85 Que camine Venga, un caminante guapo Sería lo suyo la verdad Sería bonito Ay que no camine Ay que silba Ay que gafada Tío, me he dejado de llorar Paso Ya que silba Ay que gafada Le he pegado A esta mejora Ya lo has dicho tú Los dos ganas de 85 Pues toma Qué gafada Le hemos pegado A la mejora Y por detrás Espérate Que encima va a ser Tígex Que ya le tenemos Bueno, bueno sería Bueno Pues nada Lo he gafado Pero Hoy no nos podemos quejar Claro que no No, la verdad que no Nos ha tocado literalmente Mejor jugador del equipo De la semana Que tenemos a Sterling Así que Y muy utilizable Y así que este fin de Seguro que le veremos en Twitch A Sterling Haciendo de las suyas Así que nada chicos Esperemos que os hayan gustado Estas grandes recompensas Que hemos sacado Al mejor jugador del equipo De la semana Y que nada Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Le dais a like Y que os suscribís Para más vídeos de FIFA 21 En YouTube Chiringuito Insight Chao Chao Adiós